Ustedes que tengo un destino que me han perseguido toda la vida, leña por aquí, leña por abajo, leña por arriba, y yo aguantando como una mula, trabajando como un esclavo, porque soy esclavo de mi propio de mi vida. Y estoy cansado, muy cansado. Está ahí, está ahí. O sea, vengo en barco y me persigues, te ríes de mí. Ahora te vas, te mandas a dudar, estás ahí, pues no te tengo miedo, no te tengo miedo. Baja, baja, ya está bien, mira, 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 está ríe de mí, déjame en paz destino, no me hagas más daño. Ya bastante daño le ha hecho a esta tierra, que la has cambiado, déjame en paz, déjame en paz, por favor. No puedo dar, estoy cansado. Destino, háblame, sé valiente, quiero escuchar tu voz, háblame. ¿A usted le pasa algo, chichar? ¿Entonces usted se encuentra bien, chichar? ¿Entonces se me encuentro bien? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo me voy a contar bien? Yo no sé ni cómo me llamo, no sé ni dónde estoy, no conozco nada. Todo esto me lo han cambiado. Y ahora, seguramente me habrán cambiado a mi hija también, una niña chiquita que yo dejé aquí. Por cierto, voy a preguntar aquí a la gente, ¿ustedes conocen a la lecherita de Garachico, con casualidad? Porque yo la veo buscando, una niña chiquita que dejé hace muchos años. ¿Ustedes han oído hablar de la lecherita de Garachico? Si alguien sabe, por favor, que me lo diga, porque es mi hija, la estoy buscando. Está todo el mundo callado. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero, pa, es un último momento, señor. ¿Usted me puede repetir lo que me está diciendo a mí, señor? A ella la conoce, sí, la conoce por la lecherita de Garachico, igual que a su madre. Sí, su madre vendía leche. Pero mire, pero mire, señor. Dígame, dígame. Es que a mí, es que a mí aquí en Garachico, la gente me conoce como la lecherita de Garachico. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ay, mi madre. Sí. Ya me puse el bello. Sí, señor. Pero, espera, espera un momento, espera un momento. Ok. Un saludo.